¿Qué es la primera etapa de evaluación para el ingreso a la jerarquía directiva? Es importante porque es llegar a la titularidad en las direcciones de las escuelas de la provincia de todos los niveles y modalidades. Este es un concurso donde tiene tres etapas evaluatorias. Esta es la primera. Se le ha dado un curso de capacitación a todos los inscriptos. Teníamos 4.000 inscriptos en toda la provincia. Ese curso se empezó a dar a partir de marzo. Fueron 5 clases magistrales en los distintos puntos, se repitieron las clases, y 10 clases más en forma que dieron los institutos de educación superior. Es la primera vez que el Estado brinda estos cursos de capacitación para aquellos que querían rendir o querían acceder e ingresar a la jerarquía directiva. Y esos cursos fueron gratuitos, no vinculantes, situados y no obligatorios. Aproximadamente estamos recién viendo la cantidad de docentes, no hemos terminado de hacer los números, pero calculamos un 50% de los inscriptos. Y estamos hablando de 400, 450 docentes. Son cargos que se encuentran vacantes hoy y que pensamos que cuanto antes accedan a los cargos. Va a ser durante el ciclo lectivo del año que viene. Nivel primario es el que tiene mayor carga de inscriptos, es el que tiene mayor carga de escuelas en la provincia, tiene 750 escuelas en la provincia. Y actualmente casi todas las vicedirecciones están vacantes en primer primario. Por eso es tan importante cubrirlo con titulares. Y otro tema que es importante es que si bien a lo mejor queda algún concursante que tenga aprobado el examen y no pueda optar el año que viene a un cargo titular, titular, Citi en el concurso aprobado para poder ir optando progresivamente en los cargos donde se vayan produciendo vacantes. En el sur, acá tenemos, de los tres departamentos del sur, se han inscripto para rendir 320 postulantes. 27 aulas se han preparado. Optamos por la escuela Manuel Ignacio Molina porque la verdad que era la que se adaptaba a la cantidad de docentes que se esperaban, que eran 770. Lo importante es ver la claridad con que se está realizando el concurso. Para eso hay una escribana, hay un abogado, ha salido todo bien. Uno estando en la delegación se da cuenta lo importante que es una estabilidad en el lugar, en la escuela. No que vayan cambiando cada mes, cada meses o año distintos directores, vicedirector y regentes. Así que bueno, realmente es una alegría grande y sabemos que todos los que están rendiendo en este momento van a ser parte de escuelas de San Rafael y de los alrededores.